¡Electuala para José Rey! ¡Venga, y la remota obligada! ¡Ya estamos listos! ¡Y la... ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Ahí está! ¡Estamos listos! ¡Hacia adelante, hacia adelante! ¡Ánimo! ¡Ahora sí! ¡Estamos listos! Cuando se nos le piquen que estamos a punto de arrancar esta gran excepción de por viva ¡Pues a los compañeros! ¡Oh, muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy! ¡Vamos! ¡Eles! ¡Se! ¡Vd 7! ¡Vamos! 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 y y y y y y No, no, no. Corredores de viajero Gracias por acompañarnos Bienvenidos, gracias por acompañarnos Ánimo Bar Y buen amigo Bar de ahí de Flavo, que es siempre presente En los grandes eventos Para estar aquí con nosotros Corre